Bienvenidos, vamos a trabajar en esta sesión un entrenamiento básico de Kubernetes centrado en el mundo de Kubernetes como runtime de elementos, microservicios y soluciones contenerizadas orientadas a integración. Recordar primero conceptos de contenerización claramente el tema de Docker no es nuevo ya y el entender cómo funciona una imagen Docker cuando se convierte en un contenedor pues es algo que ya relativamente es muy conocido ¿Qué es la contenerización? Un mecanismo de encapsulamiento de soluciones que permite simular un modelo de virtualización no hay una virtualización pero si hay un total aislamiento entre lo que entiende una aplicación contenerizada del hardware donde está corriendo y que él piensa que es disponible solo para él porque él ve de forma acotada unos recursos ve unos filesystems y unos discos y una red que es aparentemente para la aplicación como si fueran recursos independientes y donde yo soy el único que está corriendo en ese entorno pero que la realidad es que está compartiendo el kernel Linux con muchas otras aplicaciones pero todas contenerizadas aisladas y de lo que vamos a hablar hoy es de no tanto de la contenerización que eso se trata en otra reunión sino la ejecución de contenedores dentro del cloud los destinos de despliegue de una imagen Docker para convertir la imagen Docker en un contenedor en este momento son varios ejecuciones en runtimes de contenedor como SS que es Elastic Container Service en ese entorno se pueden poner a funcionar contenedores pero pues no hay un Kubernetes en ese momento totalmente está la ejecución del controlador Kubernetes con cualquiera de las instalaciones o realmente distribuciones de Kubernetes que tenemos si estoy en el mundo AWS las distribuciones más usadas obviamente la propia que hace AWS que es EKS o Red Hat OpenShift que uno puede pedir el servicio también de OpenShift manejado dentro de AWS pero en ese caso aunque es una distribución es una distribución diferente a la que hizo AWS es Kubernetes pero es el Kubernetes de Red Hat evidentemente cada proveedor de cloud tiene su propia instalación y también obviamente uno puede instalar un Kubernetes o cualquiera de la distribución de Kubernetes de forma local claramente una imagen Docker también se puede utilizar en contextos que no son no son Kubernetes ni son Docker simplemente en este momento en este momento Lambda las funciones Lambda de AWS Serverless también pueden utilizar una imagen Docker como elemento de distribución de elemento que es lo que yo quiero correr y también una Lambda se podría ejecutar pero lo que nos interesa hoy es hablar más de Kubernetes y para eso vamos a recordar algunos de los conceptos de esta plataforma de orquestación de contenedores que busca que automatizar y simplificar un trabajo que si no tuviéramos Kubernetes sería muy arduo tendríamos que hacer mucho trabajo operativo para lograr obtener lo que estamos logrando obtener con Kubernetes Kubernetes puede parecer complejo y que introduce muchos elementos y muchas variaciones sobre la infraestructura cuando lo que uno tenía antes era una application server donde uno desplegaba una aplicación Java y ya pero realmente Kubernetes es hoy por hoy un metasistema operacional está por encima de los sistemas operacionales lo que nos da es un nivel de abstracción de que es lo que realmente yo le puedo pedir a un clúster a un elemento que me da capacidad de cómputo que me da capacidad de carga de trabajo de poderme aguantar el código que yo le escribo y podérmelo ejecutar de una forma ordenada y estructurada que me ayuda a automatizar despliegue a lograr escalabilidad basada en el uso y en el comportamiento no escalabilidad tonta el mantenimiento de las aplicaciones el que va a suceder cuando tengo la versión 1.1 que va a reemplazar a la 1.0 y como hago para que esos despliegues no afecten como tradicionalmente afectaban las instalaciones antiguas que yo instalaba por la noche y apagaba uno y montaba el otro y reemplazaba no en Kubernetes hay todo unos todo un tema de madurez que se ha introducido dentro dentro de dentro del normal el normal uso de de que es una plataforma AWS que es importante entender y captar que la madurez que ha introducido no es complejidad gratuita es complejidad que si es complejidad no vamos a decir que no es una complejidad que busca resolver unos problemas que siempre se han tenido hablemos entonces de cuando estamos hablando de si hablamos de cargas de trabajo quien va realmente a ejecutar esos contenedores yo tengo ya mi aplicación empacada en un elemento en una unidad que es la imagen OSI la imagen OSI que sigue un formato estandarizado de contenedor efectivamente la construí yo de alguna forma y es independiente de si hice una aplicación Java la hice en GoBlanc la hice en Python la hice en Java y la compilé a .class o solamente lo compilé o lo compilé no a .class sino a nativo y en vez de tener un .jar lo que tengo es un ejecutable independientemente de todo eso lo que me interesa a mi es tener una unidad que es la imagen que es la imagen OSI y como hacer que esa imagen OSI se ejecute de la mejor forma posible según los lineamientos y declaraciones que yo le voy a solicitar pero de todos modos es claro siempre al final del día necesitamos que que en alguna máquina esté corriendo esa imagen DOC esa imagen OSI ¿cuál es la unidad de ejecución que tiene Kubernetes? el POD ¿qué es un POD? un POD es un espacio de nombres de linux compartido por otros contenedores que ejecutan dentro del mismo POD o sea el POD es un contenedor de contenedores un POD contendrá al menos un contenedor los POD se ejecutan en nodos que son las máquinas que comparten el kernel linux para todos los contenedores un clúster de Kubernetes es el conjunto de todos los nodos que permiten ejecutar carga de trabajo luego ¿qué tenemos cuando hablamos de un clúster Kubernetes? tenemos nodos y dentro de nodos tenemos POD y cada POD tiene como lo indican como se indica acá uno o varios contenedores lo más simple es mi POD tiene el contenedor que yo construí yo podría pensar hombre mi contenedor no se puede separar de no sé una base de datos donde almaceno logs transaccionales listo de pronto mi decisión es que cada aplicación va con su base de datos esa es una posibilidad otra posibilidad es no mi aplicación es completa y yo hablo con un servicio que es la base de datos que de pronto es otro POD mi base de datos externa y yo no necesito demás contenedores o quiero un contenedor que se cargue de temas como como el tráfico deleguemos todo el tema de tráfico seguro tráfico monitorizado en un elemento que sea simplemente el encargado de comunicación entre POD eso es VALUE y eso efectivamente es lo que llamamos Service Mesh independientemente de para qué quiero yo tener o qué aporte espero yo tener varios contenedores si es normal y natural que un POD incluya varios contenedores pero como decíamos al menos un contenedor un POD es un elemento entonces de gestión esto tiene un espacio de nombres por lo tanto lo que ve esto cuando digo espacio de nombres es espacio de nombres de Linux cuando vemos un contenedor aquí él ve el mismo disco que ve el otro contenedor además en el espacio de nombres también está la definición de red ¿cuántas IPs tenemos? tenemos una IP nos podríamos comunicar entre estas dos máquinas con con sockets de Linux sí porque pues están en la misma máquina y tienen una visibilidad permitida en cambio un POD a otro POD se van a tener que comunicar a través de una comunicación no necesariamente a internet porque pueden estar en la misma NOVA pero si TCP IP y esta va a tener una IP y esta va a tener otra IP y las comunicaciones van a ser comunicaciones TCP o UDP entre esas dos máquinas entre esos dos nodos que viven dentro de una máquina el nodo es la máquina luego pues lo que repite acá que un clúster puede tener varios nodos un nodo puede tener varios POD y un POD puede contener varios contenedores es el resumen de esta imagen ahora entrando un poquito más en detalle hay nodos que son nodos master y hay nodos que son nodos worker en la gráfica que vemos aquí vemos que hay unos un nodo realmente no es uno son al menos tres que están ejecutando unos POD pero que son POD que no tienen carga de trabajo de la aplicación que yo hice tienen carga de trabajo del mismo Kubernetes entonces son POD que están corriendo funcionalidades de Kubernetes uno encargado de proporcionar una base de datos otro es el API manager ya lo vamos a el API server perdón el scheduler y otros elementos que vamos a ver que son necesarios que vivan dentro del nodo maestro y tenemos los nodos workers los workers son los que tienen la carga de trabajo real de mis aplicaciones que están indicados por esta imagen de Docker con varios contenedores encima paréntesis Docker dejó de ser el runtime de contenedores dentro del mundo Kubernetes de hace ya varias versiones no solo es obsoleto utilizar Docker yo creo que no hay en este momento ninguno no es que se podría activar en solo las versiones antiguas creo que se puede pero bueno volviendo otra vez a lo que me interesa el worker no tiene la carga de trabajo que son contenedores corriendo sobre el runtime de contenedor actual que tradicionalmente va a ser container d y tenemos dos elementos que también son de control que son el kproxy y el qlet vamos a entrar a detallar eso que acabamos de explicar y vamos a a entender un poquito mejor que es lo que tenemos en el nodo maestro el master node corre lo que llamamos el plano de control cuántas instancias hay de los pods que arriba parecía que era uno solo la realidad es que debe haber al menos tres instancias de cada uno de estos elementos ¿por qué? porque el plano de control tiene failover y el failover en kubernetes se basa en un concepto que es el concepto del quorum y el quorum se da como votación ganar la votación y para poder ganar una votación tiene que haber elementos impares entonces lo tradicional es que haya tres cinco siete instancias podría haber cuatro pero podría haber un empate en la votación del quorum entonces no es lo más deseable volviendo otra vez a lo que nos interesa aquí vemos ya con más detalle que en el plano de control tenemos unos elementos que son específicos y los que vamos a hablar y en los nodos worker tenemos el kubelet y el kproxy que nos van a ofrecer unas funcionalidades muy importantes para que funcione todo nuestro clúster en el plano de control ¿qué tenemos? tenemos primero el servidor de APIs que es el que va a recibir las órdenes administrativas y va a recibir toda la comunicación de también los otros nodos worker luego es el que centraliza todo el tráfico de gestión y de control cuando yo quiero mandarle un comando a mi plano de control se lo voy a enviar al API server y se llama API porque precisamente es un API con un swagger con un open API que escribe lo que lo que es que él está esperando el mensaje que está esperando en el API de hecho es un API que tiene ahora lo podemos ver que tiene un concepto de de el URL que describe el recurso porque pues en res las cosas son recursos recursos que están identificados por el URL en el URL vamos a tener varias partes el objeto que estoy interactuando la versión de ese objeto entonces el API version entonces el orden es más o menos primero pongo el API version después pongo el objeto después pongo el espacio de nombres que es en qué subdivisión de elementos voy a trabajar pero ya llegaremos allá el API server efectivamente es el que recibe las órdenes administrativas la base de datos donde guardamos los objetos que viven dentro de dentro de Kubernetes es esta que está acá ahí que se llama etcd etcd es una base de datos ya de valor y para cada objeto que me manden al API yo lo almaceno en el etcd algunos objetos necesitan el apoyo de los controladores que es un controlador es un interpretador de el mensaje que me llega qué significa y lo que puede suceder es que no me construyan un pod sino que me construyan a través del controlador un elemento que a su vez construye varios pods veremos que los controladores son efectivamente los traductores entre la forma declarativa que tiene Kubernetes de recibir comandos él recibe comandos pero no comandos imperativos que dicen yo quiero 5 instancias de esto o súbame 5 instancias lo vuelvo a redactar yo recibo órdenes declarativas no imperativas imperativa es suba la instancia 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 eso lo impero lo mando en cambio declarativo indica yo quisiera 5 si por alguna razón subió la 5 y uno se murió como yo no imperé sino que declaré yo sigo declarando que necesito 5 alguien tiene que darse por debajo cuenta y decir hombre hay 4 no 5 luego hay un desajuste entre lo deseado con lo que está en runtime en ejecución ese señor está acá y es el scheduler el scheduler es el que después de que el controlador definió lo que me están diciendo lo interpreto y lo defino en tales objetos el scheduler se da cuenta de para lograr que se cumpla lo que está en los objetos tengo que ir a este nodo y crear una instancia este nodo crear una instancia y este nodo crear otra instancia yo tengo 3 instancias por lo tanto cumplo el objetivo que me habían solicitado aquí debe decir que cuantas réplicas quiero 3 el scheduler se da cuenta que hay 3 y estamos todos contentos hasta que se muera 1 y el scheduler sin que yo haga nada porque yo no soy yo no impero si no quede claro el scheduler es el que dice tengo 2 deberían ser 3 u otra listo luego en el plano control resumiendo el etc de los controllers managers y los schedulers y el scheduler que controla nodos de trabajo a los que me comunico a través del cubelet para enviar órdenes administrativas de ejecución de de contenedores quien que comando o que o que interfase utilizamos para para lanzarle órdenes administrativas a los contenedores una interfase que se llama Cree los comandos que recibe api server y le envía al cubelet son comandos tipo Cree por eso cuando estemos hablando también de de implementación es de runtime las dos más utilizadas son container D y Cree que es una implementación que naturalmente se interpreta el Cree y no hay necesidad de hacer una traducción porque antes lo que uno recibía era Cree y lo tenía que convertir a los comandos Docker y había un traductorcito para que esos comandos Cree se enviaran a Docker Qproxy es el que se encarga de todo el tema de tráfico porque una cosa es que esté arriba el servicio pero el servicio no está arriba para no hacer nada para que ofrezca un servicio y para que pueda ser invocado ese servicio y que se pueda comunicar ese servicio a través de algún mecanismo de exposición en el nodo ¿cuántos pods voy a tener? muchos luego algo tenemos que tener para poder invocar a esos muchos sabiendo que el nodo va a tener un IP que es su propia IP normal pero cada contenedor va a tener su propia IP luego tiene que haber un montón de mapeos y de traducciones ahí necesarias para que la exposición sea la que queremos que sea los comandos administrativos que esta persona está enviándole al API server como ya dije son invocaciones API pero aunque uno puede utilizar un cliente REST para mandar estas invocaciones lo tradicional es que uno utiliza herramientas un poco más evolucionadas aunque sean de línea de comando y uno no hace un un curl al API sino que utiliza un comando que también es línea de comando que es relativamente simple que es el que vamos a ver a continuación voy a abrir una aquí en Killer Coda una instancia de 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 Kubernetes listo ahí ya tengo un Kubernetes inicializado y tengo un comando que es kubectl o kubectl o kubectl 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 tiene 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 comandos tiene unos verbos y sobre unas entidades ¿sobre qué entidades? sobre los recursos que están en los APIs entonces uno podría pedirle bueno yo quiero saber cuáles son los recursos o los objetos que tiene mi Kubernetes entonces preguntémosle eso entonces kubectl API resources y aquí lo que nos muestra son el nombre del objeto y la versión del API y en la versión del API puede aparecer que solamente ve uno es decir es natural nativo ese servicio de de Kubernetes las cosas que dicen k8s también son nativas de Kubernetes pero no son tan básicas como o importantes o fundamentales como estas otras que están en B1 hemos hablado de pods aquí está aquí está el pods que es el elemento de ejecución base por lo tanto el API version es uno el la entidad o el kind o recurso es el pod y va a vivir en un espacio de nombres ¿qué es un espacio de nombres? el concepto de espacio de nombres dentro de Kubernetes no en Linux se refiere algo más como una división de de las invocaciones a API para que los proyectos puedan tener sus pods y esos pods no se vean con los pods de otro proyecto hay elementos que son que viven dentro de pods y hay elementos que no que están por encima de de los espacios de nombres voy a empezar buscando aquí si dice espacio de nombres no se no se que se me hizo namespace bueno vamos a ver eh listo ahí está namespaces que tiene como alias ns hace parte de los básicos eh listo vamos a mirar cuantos espacios de nombre tenemos en este momento eh cube ctl get namespace lo que me dice aquí este alias es que yo no necesito escribir ese nombre tan largo sino que puedo escribir cube ctl ns y me va a entregar los espacios de nombres en este cluster tenemos un espacio de nombres siempre existe el default que cuando yo no digo nada está escribiendo en ese espacio de nombres y estos cube not least cube public cube system le damos cube ctl get entonces ya nos dimos cuenta que get me va a mostrar los recursos que haya por ejemplo voy a pedir cuáles pods hay en el ns en el menos n cube system entonces estamos viendo que en ese cube system existen el api server eh controller manager el scheduler y el etcd luego que estamos viendo que estos pods que están acá son parte de lo que estábamos mencionando hace un rato ahí tengo yo un plano de control ahora que en el plano de control aparecen otras cosas claro porque hay igual que que yo voy a poder construir otros recursos que son míos yo le puedo añadir a a kubernetes elementos en el plano de control o elementos en el plano de de trabajo o de data en este caso vemos que hay un señor cálico que es un controlador de políticas de seguridad un coordenense un canal eh que son temas todos administrativos por lo tanto es normal y está muy bien que existan o vivan dentro de este espacio de nombres que es un espacio de nombres donde yo no debo poner aplicaciones o dejar aplicaciones eh de ejecución normal eh en cambio en en default vamos a ver que pods hay y no encontramos ningún pod listo ¿cómo construir pod? eh ¿cómo construir carga de trabajo? entonces ya sabemos que los comandos que vamos a darles se los podemos dar con kubectl ahora kubectl en el fondo vamos a verlo vamos a volver a a pedir los pods que hay en kubesystem pero lo voy a decir menos b 6 ¿para qué? hice eso para que me estuvieran en el en nivel de verbose 6 en donde él me está indicando que para poder obtener esto lo que él hizo fue invocar este url que aquí está el url de kubernetes api v1 ¿qué recurso estaba necesitando namespace ses ¿en qué namespace? en el namespace pues un poquito de recursión el namespace se llama kubesystem ¿y qué quería yo? los pods y entreguenme solamente 500 pero en el fondo yo podría haber hecho un desde postman o algo una invocación a obtener eso ahora me lo hubiera entregado en un formato así como en tablita como está no me lo hubiera entregado de otra forma veamos me lo hubiera entregado como json porque en el fondo todos los recursos que tengo guardado yo en etcd son json vamos a ver si hay menos no json ahí está nuestro json y esa es la respuesta del api que se acaba de invocar que es como ustedes sospecian es un get que se hizo al al elemento que acabamos de mencionar bueno entendido entonces nuestro plano de control entendido que kubectl es un api un simplemente un facilitador para yo no tener que invocar las apis pero obviamente existen diferentes aplicaciones que podrían invocar a estos apis luego hay herramientas gráficas claro hay sdc que ya por dentro tienen los objetos para que yo pueda controlar kubernetes desde programáticamente o desde script de python o desde java si por supuesto y hay muchas interfaces gráficas y algunas interfaces pseudográficas estilo k9s que las recomiendo porque es por línea de comando entonces aunque a uno solo le den acceso por ssh uno puede utilizar k9s pero una cosa que es importante antes de que vayamos a ver o recordar otros temas es aunque había unos l objetos básicos que los vimos hace dos segundos y que los entendimos fácil porque cuando le damos api resources nos decía que eran los b1 estos son elementos básicos ahora algunos que son más famosos que otros pods nodos secretos servicios entonces vamos a hablar de esos básicos fundamentales y después hablaremos de los que no son tan fundamentales sino que son extensiones que yo puedo importar a través de lo que llamamos los CRDs que son custom resource definition definitions los CRDs son formas de extender Kubernetes de forma que yo tengo con el mismo kubectl la posibilidad de mandarle una orden administrativa pero controlando no algo básico de Kubernetes sino algo que yo instalé en Kubernetes eso sigue el espíritu de lo que queremos o de como queremos controlar los recursos o la carga de trabajo dentro de dentro de Kubernetes si dentro de Kubernetes yo entiendo que un objeto que yo tengo no es solamente el pod sino que yo tengo un IP pool que define un pool de IPs pero eso no es parte natural de Kubernetes pero no importa yo lo pude instalar porque instalé un proyecto cálico que me permite construir políticas sobre las IPs y efectivamente es un objeto más controlado de la misma forma que son controlados los demás objetos que están dentro de Kubernetes eso es muy invalioso porque efectivamente cuando yo hago una aplicación y quiero que esa aplicación sea más cercana a Kubernetes yo lo que construyo para que me desplieguen eso en un Kubernetes no es realmente un instalador sino un operador que es un operador de Kubernetes aquí estamos en un repositorio de operadores de Kubernetes y aquí vemos diferentes recursos por ejemplo veamos una base de datos y en una base de datos claro aquí aparece ArangoDB o Cassandra o etcd o Mongo o MariaDB si yo le quiero enviar un documento administrativo de control de Kubernetes lo puedo hacer y según esto dice que yo voy a crear cuando construya el CRD un objeto que se va a llamar MariaOperator que va a tener este API y que aquí van a estar después hablaremos de esto ya a continuación aquí está la definición del elemento que va a esperar el objeto que va a vivir en Kubernetes para controlar un MariaDB dentro de Kubernetes entonces yo puedo hacer que Kubernetes no solamente vea desde lejos las aplicaciones sino que inclusive yo pueda controlar cuántas instancias o cuánto disco o cuántos elementos puede tener un elemento como MariaDB que extendió las capacidades de Kubernetes luego Kubernetes es un controlador de pods sí pero mucho más que pods al final del día MariaDB que va a necesitar un pod y un disco pero los niveles de abstracción para ser cada vez más declarativos y decirle no pero es que yo quiero toda una base de datos o quiero toda una instancia de MariaDB pues efectivamente de pronto no es solamente instáncienme dos pods y necesito tanto disco sino puede tener muchos más elementos pero volviendo otra vez al centro de lo que quería explicar hay objetos básicos y vamos a ver algunos espacio de nombres ya lo explicamos el pod donde se ejecutan los contenedores servicio ya lo vamos a explicar con más detalle pero servicio es como se publican hacia el exterior los los pods es decir la exposición de los puertos que abrió el pod por donde recibe no sé por el puerto 8080 recibe tráfico de un servicio rest muy bien pero como expongo ese 8080 porque primero no quiero 8080 porque hay 50 pods que tienen el 8080 arriba y de pronto hay de esos 50 hay 10 que son de una aplicación y es de otra y es de otra obviamente todos están con el 8080 y no hay ningún problema porque todos tienen IP diferente pero cuando yo quiero exponer eso yo lo quiero exponer de pronto no por puerto sino por servicio 1 es la servicio 1 es la servicio 2 es la servicio 3 hasta el 5 tenemos acá también el tema de volúmenes o file system tenemos los config maps que son elementos de parametrización que se le montan a los a los contenedores que están dentro de los pods tenemos los secretos y estos son algunos de los objetos más básicos obviamente como recuerdan acá veíamos que había más están eventos que son los eventos de acciones que se han dado sobre sobre kubernetes que alguien bajó una instancia que alguien subió que instale una versión nueva y entonces empezó a hacer el rolling para ir modificando todos los pods pero uno a uno y no todos de un solo golpe están los secretos están los servicios todos estos están dentro del dentro del API versión más simple tenemos otros que son también de kubernetes pero que ya son más detallados está pod por ejemplo es básico pero un deployment que ya lo vamos a ver es algo con un nivel de abstracción mayor más declarativo para yo no definir las cosas a nivel de pods sino a nivel de algo que me controla el ciclo de vida de un despliegue porque yo lo que quiero desplegar es una aplicación entonces yo la entiendo como un despliegue y ese despliegue una de las cosas que tiene es cuantas instancias pero no es la única cosa que tiene el despliegue va a tener bueno y en que versión está y como le refiero para quien va a exponer esos servicios entonces que aplicación que nombre de aplicación le doy pero también podríamos tener jobs en el fondo un job pues se va a convertir en un en un pod porque es ejecutar una tarea pero asegurar que la tarea se dio de forma completa y si el job se murió a la mitad tiene que volverse a levantar hasta que termine y cuando termine no se vuelve a subir o si si es un cron job y entonces yo defino que cada día a las 4 de la madrugada se prende y trabaja o cada cada hora se prende estos estos son jobs pero si se dan cuenta son controladores que lo que van a hacer es crear pods pero van a ser controlados no directamente en el pod sino por un controlador que es alguno de estos aquí tenemos un tema también de almacenamiento que también es parte de Kubernetes pero pues efectivamente ya lo vamos a explicar con más detalle más adelante muy bien hemos hablado ya del modelo declarativo que tiene Kubernetes y ya lo expliqué la idea es que yo envío a Kubernetes no solamente lo que quiero que haga con el objeto sino que normalmente kubectl y el api lo que va a recibir es un objeto más de qué quiero lograr no de cómo quiero que lo haga y esos objetos se llaman manifiestos y están descritos tradicionalmente en YAML solo para que los humanos lo veamos más fácil sinceramente Kubernetes lo va a traducir a JSON y lo va a almacenar seguramente como JSON pero un YAML va a tener varias partes esos YAML manifiestos y las partes de un YAML son las que estamos viendo acá y que acabamos de ver hace un segundito cuando yo les mostré el operador y que me mostró un orden que es el mismo que vamos a ver a continuación API version kind metadata y spec specification que es lo que vamos a explicar y que aquí hay otros ejemplos API version kind metadata y specification API version kind o tipo metadata y specification ¿cuál es la idea? la idea es primero el A es en cuál versión estoy describiendo el mensaje que viene a continuación ok es lo mismo que estamos viendo acá este es la API version muy bien puedo usar versión 1 ¿versión 1 de qué? de nodos ah ok listo o puedo versión 1 de pot vale después viene la metadata que son valores que ayudan a crear a varias cosas podemos tener metadata de tipo label o metadata de tipo anotación las de tipo label o etiquetas son son llave de valor bueno realmente todas las metadata son llave de valor perdón pero los labels son más para identificar elementos y en ese sentido nos sirven para crear grupos o selectores veamos en la documentación de Kubernetes un un primer elemento que es un deployment que ejemplifica la idea de qué es lo que decimos cuando hablamos de modelo declarativo voy a copiar este documento y lo vamos a leer con detalle pero lo vamos a leer acá entonces vamos a darle clic vamos a darle BIM a un documento que lo voy a llamar deploy .yaml y voy a insertarlo ok escape dos puntos listo ok entonces ya estamos acá en nuestro documento un documento que tiene efectivamente eh API APP B1 kind deployment metadata labels APP Nginx este APP es obligatorio sigue alguna sintaxis no podría ser cualquier cosa podría ya podría ir haber puesto centro de costos dos puntos centro de costos el cuatro podría haber dicho aplicación en castellano podría haber dicho lo que sea son llaves valor para qué los voy a utilizar para después cuando yo tenga que referenciar algo puedo utilizar elementos como estos que están acá yo voy a utilizar como selector los elementos que cumplan este label entonces un selector en este caso debe hacer match con los labels que tengan esta llave y este valor o sea puedo yo tener APP pero otro otro valor y efectivamente no lo voy a seleccionar aparte de los labels que son de identificación tenemos las anotaciones que son también ya de valor pero que se utilizan para propósitos diferentes a identificación se utilizan más para que aplicaciones que yo pueda tener instalada sepan como activar funcionalidades o desactivar funcionalidades o actuar sobre el elemento que yo estoy definiendo por ejemplo si yo tengo un controlador de monitoreo eso donde debe vivir el monitoreo dentro de la aplicación dentro de la configuración de la aplicación en un config map no es mejor que vive en metadata pero no es una metadata de identificación es de anotación uno como modifica las anotaciones con kubectl annotate y la llave y el valor sobre el elemento que a uno le interesa aquí me faltó el elemento anotar que porque no estoy diciendo que anotar listo como como se ven los labels los acabamos de ver app engine x o environment en producción y como sea una anotación valores es más podría ser que esto sea un base 64 acá que yo no interpreto para nada porque tiene un contenido binario como estos son documentos de amel uno no puede escribir binarios impunemente en un valor cuando necesita escribir un binario lo tiene que pasar a base 64 porque esto está como esto es texto para que no afecte la codificación del texto porque tengo un juego de caracteres alguien podría estar usando windows entonces es asci o otra persona podría estar usando linux u tf8 o alguien podría estar usando no se mac el hecho es que como son documentos texto los binarios tradicionalmente van a estar en base 64 igual los secretos los certificados digitales y todos esos elementos listo entendido los metadata pero ahora vamos al spec y le damos el spec que nos interesaba que era este en el spec de un deployment tengo varios elementos tengo réplicas tengo un selector tengo un template y dentro del template estoy definiendo que este elemento tiene un template y el template a su vez tiene metadata y tiene una especificación que define que hay contenedores y por esta rayita sabemos que eso es un arreglo entonces contenedores es una lista de contenedores y cada contenedor debe tener nombre la imagen que voy a utilizar para el contenedor y que puerto voy a exponer de ese contenedor dice que el 80 80 de que IP no tenemos ni idea porque esto es declarativo deployment está diciendo levánteme el puerto 80 de cuantas instancias de 3 de 3 en donde pero no importa sea como sea me tienen que abrir el puerto 80 listo vamos a grabar esto ya tenemos eso como le mando a a Kubernetes al plano de control un manifiesto así y él lo acaba de recibir y efectivamente si le preguntamos cuántos pods hay él nos dice hay 3 pods porque eso es lo que pedimos de nginx deployment y él le asignó un numerito ahí variable realmente yo no creé 3 pods yo no le mandé 3 documentos yo le mandé un solo documento que escribía cosas que por debajo están a otro nivel de hecho miremos que fue lo que yo envié yo mandé un deployment que construyó un replica set que es el que sabe que son 3 y creó 3 de estos el deployment controla el ciclo de vida de la aplicación o del deployment replica set se encarga de que sean 3 y pod pues es lo que está en ejecución si me devuelvo acá y le pregunto déjeme todos los elementos básicos como no le puse menos n default él sabe que es en el default entonces él dice encontré básicos está el pod con este nombre está el servicio Kubernetes está el deployment que se llama Nginx Deployment y está el replica set que se llama Nginx Deployment y un numerito claramente el 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 deployment habla de 3 de 3 y también el replica set ahora que el deployment debe tener otras cosas porque quisieron separar la información y no quisieron poner el el 3 solamente dentro del dentro del deployment si eh si yo entro y le digo edíteme eh y le digo que me edite un deployment que se llama Nginx Deployment él me muestra un YAML diferente al que yo estaba acostumbrado o al que yo acabo de enviarle si te dan cuenta que hay mucha más metadata si y alguna metadata específicamente de anotación nosotros no habíamos definido nada de anotación él sí creó unas anotaciones en la especificación él tiene el número de réplicas porque es un elemento que por por dentro tiene réplicas que eso se lo pasa al replica set o el conjunto de réplicas y aquí tiene la especificación del Nginx 14.2 con más políticas porque él lo que hizo fue parcear lo que yo le envié y lo convirtió en este objeto que tiene muchos más elementos y que tiene todos estos elementos además de status que dicen y cuándo fue la última vez que subió y qué eventos pudieron suceder de hecho me plantea que tiene un status que es true perdón una transición que se dio a las 0.7 y una que se dio a las 17 la de las 7 fue réplicas disponibles y nuevas réplicas seteadas a las 0.7 primero y a las 17 o sea horas minutos segundos 10 segundos después finalizó la actividad listo podemos salir de acá pero antes de que salgamos de acá voy a hacer un cambio sobre esta sobre este documento y voy a cambiar que no quiero tres quiero ocho volvemos a ver de meol y se dan cuenta hay unas que se iniciaron hace tres segundos y otras que se iniciaron hace cuatro minutos cuarenta segundos luego él está cumpliendo el scheduler se dio cuenta de un cambio en el etc que eso fue lo que yo edité y él me ajustó a lo que yo necesitaba resumamos deployment réplicas set o conjunto de réplicas jobs yo no construí hoy un job pero pues puede ser otro son tareas que él controla que sí se terminen y un job específico es el cron job que se programa a una hora determinada de iniciarse puedo tener contenedores efímeros solamente para cuando esté subiendo puedo tener esto también es parte de las cargas de trabajo puedo tener el don't work api que se refiere a cómo leer la metadata o cierta información de la ejecución del elemento si es un api pues está en ejecución si es un balanceador como el service es el balanceador y me da valores como no sé como metadata .name o metadata label y el nombre del metadata esto sin necesidad de irle a preguntar nada al api server el api server sabe todo esto pero ahí don't work api es una funcionalidad que tiene todas las cosas que estén corriendo en algún recurso de todo recurso de 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 Kubernetes tiene información de introspección de saber qué es y cómo se llama bueno las implementaciones o deployments a veces la traducción es rara porque uno está acostumbrado siempre que lo llamemos deployment y a veces en ciertos de nuestros clientes le llaman implementaciones y no se puede quedar confundido pero el deployment maneja el ciclo de vida y controla a través del template cómo se levanta el pot en el que nosotros acabamos de ejecutar que era muy simple y efectivamente voy a volver a darle un 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 este es diferente porque efectivamente este este está en tres que fue el original y está en nginx 1.14.2 vamos a buscar en docker hub creo que no era cubre creo que tampoco bueno no importa creo que con otro usuario pero veamos aquí vemos imágenes o si ¿cuántas imágenes o si vemos? seguramente muchas pero este es el nombre de otro nginx ¿si? otra versión veamos esta copiérmola listo realmente solo nos interesa este pedacito copio yo podría entrar a mi elemento que tengo acá y cambiarle el 1.14.2 por este sí y si grabo esto a diferencia de la anterior modificación que le hice sobre el etcd aquí este lo hice sobre mi archivo entonces tengo que darle un kubectl apply nuevamente otra vez el deploy ¿qué pasó? un segundo que algo no está ahí estaba kubectl apply menos f me faltaba el menos f deploy listo ya quedó volvemos otra vez a darle el get all otra vez vemos que algo cambió pero yo no fue suficientemente rápido pero si me parece que es interesante ver que alguno todavía estaba aquí hizo un cambio diferente no era matar ocho y dejar tres aquí los tres tenían que ser nuevos por lo tanto venga a ver si lo hizo cuando estábamos acá él primero llegó a los tres y después cambió uno a uno los tres si se dan cuenta estos tienen 34 segundos no hay ninguna que tenga 9 minutos porque claramente cambió la versión no le servían luego tuvo que destruir todos e irlos construyendo pero no los borró primero y los volvió porque podría haber tráfico entonces él lo hizo de una forma ordenada y hay varias políticas diferentes para lograr hablemos ahora de los servicios que es un servicio son balanceadores de carne como se definen con service y que voy a balancear para eso ahí ven utilizamos el selector quiero que sea app y mi app pues de hecho es diferente al que tenía yo en el ejercicio anterior y que voy a hacer voy a ponerlo por TCP en el puerto 80 pero por dentro lo voy a enviar al 9376 esto es un balanceador pero también tengo otros mecanismos más avanzados de exposición porque el servicio es solamente balanceador pero que tal que yo quiera imponerle condiciones de control de acceso para eso tengo el ingres aunque el servicio me balancea todo el objetivo del servicio es balancear pero el ingres en cambio está abierto a permitirme aplicar políticas luego lo normal es lo que estamos viendo acá el cliente habla con el ingres y el gringues habla con el servicio pero en el ingres yo puedo pedirle que me aplique políticas por ejemplo yo quiero exponer TLS HTTPS y este está en HTTP yo no quiero cargar que ese trabajo lo hagan todos yo puedo pedir que tenga una autenticación y puedo aplicarla acá yo puedo pedir que tenga tokens o out y se lo pido a este pero como puede haber tantas variaciones en Kubernetes funcionamos con un modelo de proveedores de utilizar algo que me extienda la funcionalidad en el caso de los ingres son los ingres controllers y los ingres controllers quiero usar un ingres control basado en hd proxy o yo quiero usar nginx como proxy o yo quiero utilizar istio como proxy cada uno va a tener unas capacidades diferentes y me va a ofrecer unas posibilidades y yo escojo el que quiera pero claramente ya se sospecha que el elemento como tal va a ser ingres que se puede apoyar en otros objetos que cada uno de los ingres controles de fina válido porque la configuración de pronto no es bueno tenerla aquí completa pero se entiende que ese segundo nivel de exposición va a tener muchas más políticas y variabilidad en almacenamiento tenemos algo relativamente parecido porque en el fondo tenemos volúmenes que es lo que necesita mi aplicación ahora mi aplicación puede vivir en AWS y en AWS lo que tenemos de disco se llama EBS pero si estoy en local yo tengo un disco y el disco puede estar expuesto en NFS o puedo estar en que mi nodo tiene unos discos de linux formateados en un formato o en otro definitivamente los conceptos que tenemos acá también son variables y vamos a ver el concepto del proveedor de persistencia pero empecemos por son no tan variables que son más reutilizables el primero es el volumen son directorios simplemente son directorios que van a necesitar que se le provean a a mis aplicaciones mi volumen realmente se va a exponer como un volumen persistente que es un pb y normalmente los pb se van a escribir diciendo de la clase de storage necesito 5 gigas de la clase de storage necesito 6 gigas o 60 gigas cada clase de storage va a tener un proveedor un aprevisionador que en este caso estoy poniendo un ejemplo estoy usando AWS EBS claramente para conectarme con este utilizando un clase storage voy a necesitar algo que sea específico que sepa hablar con este con la tecnología que está utilizando acá luego aquí para lograr ese clase storage necesito el driver el driver existen muchos drivers y dependiendo de las tecnologías voy a encontrar bueno si estoy en Azure son los discos de Azure si estoy en el mundo de Red Hat puedo usar este hay muchos adaptadores digamos así que nos van a proporcionar esos adaptadores CSI hace muchos años antes de que apareciera este modelo de CSI había otra forma de proveedor interno dentro de Kubernetes de de disco eso es lo que llamábamos controladores internos o dentro del árbol Flocker Kuwait y Storage OS son drivers de esa época pero bueno sea que sea el nuevo CSI Driver o que sea de los antiguos como Flocker la realidad es que cuando yo ya tengo volúmenes y los controla ya Kubernetes necesitamos que las aplicaciones puedan solicitar volumen la solicitud dentro de los pods se hace a través de PBC como con la sintaxis de pod pero en el fondo se va a convertir en un PVC que es un reclamo de disco listo muy bien ahora los elementos de carga de trabajo tienen estatus y esto es bonito conocerlo aunque normalmente ya es más avanzado cuando un elemento se levanta cada uno va a ser diferente pero ahora vamos a ver los pods vamos a ver que para llegar a que está listo y que pueda estar trabajando tiene que pasar un conjunto de estados más que estados lo llamamos condiciones la condición podes schedule en este caso no se ha dado y ya se dio cuando ya se dio puedo pasar a la siguiente etapa cuando ya se dio puedo pasar a la siguiente condición y en este caso está en verde hasta que por alguna razón ya no está disponible cometió un error escribió donde no podía o intentó hacer algo que no debería y efectivamente puede volver otra vez a caer en que no está en false el estado o la condición que se esperaba entonces es normal que yo le pueda pedir los eventos y que yo vea sobre nuestro elemento vamos a ver ese específico elemento entonces voy a darle cube ctl describe no apareció de nuevo un antiguo cube ctl get pod listo y vamos a pedirle que nos dé no estoy pasando el nombre del deployment y no le estoy mandando el nombre este listo aquí ya estamos viendo lo que le acaba de pedir que es un pod específico y lo que quería mostrarles eran los eventos que están acá aquí abajo y que efectivamente arrancan desde que se inició se creó y realmente el más antiguo es este esto fue primero se asignó a tal nodo después se hizo un pull se trajo la imagen después cuando ya se trajo la imagen se dice bueno ya me demoré un segundo trayéndola perfecto ahora voy a crear el contenedor listo esos son los eventos y las condiciones están acá si te das cuenta tipo status inicializado true ready true container true y pod sky true entonces estas que están acá el tipo y status es lo que me está diciendo qué condiciones de tipo inicializado ya se dio entonces según el dibujito que acabamos de ver todos estamos en verde estamos en true en todos luego ya con esto se entiende lo que queremos hablar aquí se explican en el documento los otros y ya con eso terminamos este capítulo de Kubernetes espero que haya sido útil